Devocional 17 de Julio Gusanos, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Isaías capítulo 41, versículo 14 ¿Te alegrarías si te llamaran gusano? Supongo que habrás respondido que no, pero tal vez cambies de opinión después de haber leído el devocional de hoy. Los gusanos tienen grandes lecciones que enseñarnos. Por ejemplo, la hembra del gusano conocido como Coccus ilicis, cuando está lista para atraer sus crías, se adhiere al tronco de un árbol para proteger los huevos depositados debajo de ella, hasta que las larvas sean capaces de comenzar su propio ciclo de vida. Cuando las larvas muestran independencia, la mamá gusano muere mientras derrama un líquido rojo en todo su cuerpo y alrededor. En la antigüedad, ese líquido era extraído para fabricar los famosos tintes de escarlata y carmesí, tan apreciados en la época del profeta Isaías. Por eso, la palabra hebrea para gusano puede ser traducido como escarlata o carmesí. Es posible que David usara esta metáfora cuando escribió el Salmo mesiánico describiendo el sufrimiento y la muerte de Jesús. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Salmos capítulo 22 versículo 6 Aunque infinitamente imperfecta a causa de su abnegación, esta imagen del gusano muriendo para dar vida Recuerda la sangre derramada de Jesús en el madero para que tuviéramos acceso a la vida eterna Algunas especies de gusanos son muy útiles para el ser humano Uno de los más comunes es el que se usa en la fabricación de la seda Se dice que se descubrió tal uso un día que la emperatriz china Xilinxi tomaba su té en el jardín Cuando un gusano cayó en su taza, al intentar sacarlo se deshilachó Ella era tejedora y decidió tejer con él, dando origen a la tela más apreciada del mundo Otras referencias bíblicas al gusano no son muy agradables Bildad lo compara con el hombre frente a Dios en Job capítulo 25 versículo 6 Y para describir la corrupción en Job capítulo 17 versículo 14 Un gusano comió la calavecera que daba sombra a Jonás Jonás capítulo 4 versículo 7 El maná recogido por los desobedientes crió gusanos Éxodo capítulo 16 versículo 20 Los gusanos se comieron los viñedos de los impíos Deuteronomio capítulo 28 versículo 39 Y no se morirán en los cuerpos de los impíos Isaías capítulo 66 versículo 24 Marcos capítulo 9 versículo 44 Y Job capítulo 21 versículo 26 Isaías le recuerda a Judá y a ti también que Aunque seas tan insignificante como un gusano Dios puede transformarte porque es Señor, Santo y Redentor Esto es nuestro devocional del 17 de julio Esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros Bonito y bendecido día para ti Y gracias por hacer de Sistema de Cambio parte de tu crecimiento ¡Gracias! ¡Gracias!